El tercer bloque de desafío empresario, la actividad vitivinícola busca repuntar después de muchos años complejos sobre todo para la comercialización, en este caso beneficiado por la variación del tipo de cambio. En este aspecto se desarrollan diferentes políticas para promocionar los vinos de esta región tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales. El Malbec es un cepaje muy versátil, sabemos que hay muy buenos Malbec en Salta y también los hay acá en la Patagonia, o sea que en cada zona se dan con las características típicas de la zona, con diferencias, pero se dan realmente muy bien. Estamos trabajando justamente ya este año, la ruta está conformada por 10 bodegas, hemos incorporado una cantidad importante de bodegas, estamos ahora gestionando alguna ayuda financiera para mejorar las instalaciones, para adecuar las instalaciones de algunas bodegas para poder incorporarlas a la ruta. Esta es una zona fría y es una zona de vinos de la zona fría, ese viejo eslogan de hace muchos años la gente todavía lo recuerda y creo que es bueno, son realmente zonas frías y tenemos vinos con características de zonas frías. Estamos también trabajando en un proyecto de algunas jornadas de bodegas abiertas que denominamos, que es, vamos a programar distintas fechas donde van a estar todas las bodegas abiertas para que el público las pueda visitar. El Malbec es la punta de lanza, nosotros tenemos otras variedades que realmente se expresan muy bien en nuestra región, sobre todo en Río Negro, como es el Pinot Noir, el Merlot, Riel y Semillón, o sea, tenemos muchas cepas que realmente se expresan muy bien. Desde el día que nos pusieron esta misión, que el gobernador dijo, bueno, no quiero más diagnósticos, quiero que esto realmente se lleve a la práctica, creo que empezamos a trabajar muy fuertemente en el reposicionamiento de nuestros productos, no solo en los vinos, creo que hay un trabajo muy fuerte desde el resto de los sectores para posicionar el producto rionegrino. El vino en sí, creo yo que no tiene hoy ningún tipo de desperdicio, ¿por qué? Porque tiene un reconocimiento internacional muy importante y creo que todavía nos falta posicionarnos muy fuertemente en el mercado local. El mejor dato es que Río Negro produce la mitad de lo que consume, con lo cual si los rionegrinos apostaran a consumir un poco más su producto no nos alcanzaría y así todos tendríamos que salir a buscar el otro 50% afuera. Aunque nos parezca mentira y tengamos 110 o 120 años de vitivinicultura en la provincia de Río Negro, somos el nuevo mundo. No nos olvidemos que tenemos países como España o Francia, Italia, que hace 400 años que hacen vino. Entonces cuando nosotros salimos al mundo y decimos hace 100 años que hacemos vino, tenemos una región, nos miran como algo por descubrir. Ahora, si nosotros no vamos afuera, no mostramos el potencial que tenemos. Hoy tenemos gente que ha venido de otros países y nos ha elegido sin siquiera pediéndonos ningún plan. Ellos entendieron que acá hay una posibilidad de expresar los mejores vinos del mundo desde un terroir que realmente se muestra muy bien, con condiciones climáticas excepcionales como la que tiene Río Negro y el potencial del agua. El agua cuando cualquiera viene y ve nuestro río y que este río con 500, 600 metros cúbicos por segundo termina en el mar, no lo pueden creer. Entonces el potencial todo el mundo lo visualiza. Ahora, hay que traer a la gente acá, hay que mostrarlo. Yo siempre digo que si no cacareamos es porque no pasa nada. Entonces es muy importante mostrarse, comentar, comunicar lo que estamos haciendo y eso va a traer solo a las grandes inversores. Así llegamos al final de esta edición de Desafío Empresario. Nuestro teléfono es 0298 4436 249. También nos podemos encontrar en diferentes redes sociales, compartiendo los informes, las entrevistas que aquí planteamos en nuestro programa. Como siempre, nuestro habitual encuentro los sábados a la una y media de la tarde en la televisión río Negrina con los temas de nuestra economía regional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.